Hoy en nada que hacer, vamos a armar un dispositivo infrarrojo que nos va a permitir convertir nuestro teléfono Android o iPhone en un control de TV y que también vamos a poder utilizar para controlar otros dispositivos como aires acondicionados, estéreos, reproductores de Blu-ray, etc. Así que vamos a ver cómo se hace. Bien, pues vamos a necesitar un par de LEDs infrarrojos, podemos comprarlos en la tienda de electrónica o sacarlos de controles viejos que ya no funcionen. No va a funcionar con LEDs comunes y corrientes, así que ojo con eso. También vamos a necesitar un plug de 3.5 milímetros estéreo que podemos sacar de unos audífonos viejos o que también lo podemos comprar en la tienda de electrónica. Bien, pues ahora vamos a tomar nuestros LEDs infrarrojos y los vamos a lijar por uno de sus lados, alineándonos con sus patas hasta que les quede algo de esta forma. No es necesario lijarlos, pero me gusta para que quede un poco más compacto. Ya que están los dos lijados, entonces los vamos a unir con un poco de pegamento instantáneo y nos debe de quedar algo así. Ahora vamos a unir las patas de cada uno de acuerdo a este diagrama, el ánodo de uno al cátodo del otro y mucho ojo con esto, pues si no lo conectan correctamente no va a funcionar. Los vamos a soldar muy bien, recortamos el exceso y ahora vamos a tomar nuestro plug de 3.5 milímetros y vamos a quitarle la pata de tierra, esta pata larga. Y ahora vamos a soldar las dos patas libres de nuestros LEDs que ya unimos a cada lado de nuestro plug y vamos a tener algo de esta forma. Ahora solo es cuestión de agregar termofit o cualquier adicante que tengan, sin cubrir la punta de los LEDs y listo. Y ahora lo vamos a conectar al orificio de los audífonos y para que funcione vamos a ir en nuestro teléfono a buscar la app que se llama Sasa Remote o Genio de Telemando, que es lo mismo. Es este icono blanco con puntitos, la pueden buscar en Android o en iOS, la vamos a instalar, la abrimos y entonces nos vamos a ir a este menú en donde vamos a configurar la app para que funcione con nuestro dispositivo. Así que seleccionamos Settings, seleccionamos Configuración de dispositivo y buscamos la opción Smart Sasa. Aceptamos y ahora vamos a Configuraciones avanzadas y subimos el volumen de Sasa al 100% y la sensibilidad de Sasa a superior. Aceptamos, regresamos al menú principal y ahora solo es cuestión de agregar nuestro dispositivo. Yo aquí voy a seleccionar la TV, después voy a seleccionar la marca de la TV y nos va a pedir que presionemos el botón de encender mientras estamos apuntando a la TV. Entonces si la TV se enciende, confirmamos en la parte de abajo y seguimos configurando ahora el botón de volumen, de canal, menú y listo, nuestro transmisor ya funciona correctamente. Y podemos comprobar que si lo desconectamos, el televisor nos responde. Está super porque podemos configurarlo para aires acondicionados, Blu-rays, estéreos, etc. Y funciona para Android o iPhone. Bien pues espero que les haya gustado este adaptador que hicimos. Por favor no me vayan a comentar abajo, mi teléfono ya lo tiene, esto está hecho para los teléfonos que no lo tienen, así que mucho ojo con eso. Así que ya saben, si les gustó por favor regálenme un like y por favor comentenme abajo en los comentarios cualquier duda que tengan. Y bueno, si son nuevos en el canal, ya saben, suscríbanse para que no se pierdan ningún video nuevo. Todas las semanas estoy subiendo un nuevo video y si me encuentro algo interesante antes, pues lo subo antes. Y por qué no, también pueden ir a checar todos los videos que tengo ahí abajo. Tengo varias listas de reproducción que por aquí les voy a dejar para que se actualicen y estén a la par con todos. Esto es Nada Que Hacer y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!